liderado por Higiene Martínez. Y bueno, de acuerdo a esto, con dos pólizas de cheques que fueron dadas a conocer y están firmadas por Alberto Martínez, ex tesorero y hermano de Higiene Martínez, y se puede leer en el concepto del pago de los recursos, fueron entregados a ese grupo. Y bueno, Rubén, comentarte que dichos documentos oficiales muestran que desde la cuenta 252544745 de Banorte se realizaban pagos quincenales de casi un cuarto de millón de pesos a ese grupo. Así que pues ahí está la información en cuanto a Delfina. Y bueno, por último, si me permite señalarte Rubén, el día de hoy el senador Miguel Barbosa dio una conferencia de prensa en el municipio de Nuestra Ruecollos, en donde deja muy claro que están buscando, pues obviamente, llevar al gane a Delfina, pero no porque les preocupe el Estado de México, Rubén, que es muy lamentable, sino que simple y sencillamente lo quieren usar de trampolín para Andrés Manuel López Obrador, pues se han dado cuenta que es un botín político, y bueno, para poder llegar ellos al 2018 de la mano, pues de Delfina, si ella llegase a gobernar en el Estado de México. Lamentable situación que pues nada más usen a los mexiquenses para querer subir a lo que es la presidencia de la República. Así las cosas en el Estado de México, Rubén. Oye, pues qué lástima, qué lástima que estén así, así de feas, pero bueno, esperemos que haya participación de la gente para las próximas elecciones en el Estado de México, el 4 de julio exactamente, ¿verdad? 4 de junio, Rubén. 4 de junio, es lo correcto, bueno, porque hace un momento nos están diciendo ya que el que el otro vez, pero no, es 4 de junio, es lo correcto. Oye, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y que tengas muy buen inicio de semana. Gracias Rubén, igualmente, hasta mañana. Ya escucharon ustedes, 4 de junio es la fecha en la que los mexiquenses pueden salir a votar. Esto es muy importante para cambiar las cosas. Hay desinterés por parte de los jóvenes, de los chavos, obviamente, porque pues no le ven ni pies ni cabezas a esta situación. Pues es muy triste, pero podemos cambiar las cosas. Si salimos a votar, si los jóvenes se ponen las pilas, creo que en ellos tenemos que poner toda la carne al asador para que finalmente ellos les va a tocar heredar todo lo que vendría a ser el Estado de México, en este caso, hablando de las elecciones. Pueden cambiar, las cosas se pueden cambiar, pero se necesita la participación también de los jóvenes. Y ya que estamos hablando de eso, nada más permítame comentarle que también se va a estar presentando aquí en la Ciudad de México este domingo, por supuesto, a muchos...